Nosotros exigimos un juicio justo para Leopoldo López, exigimos que se le respete el debido proceso a Leopoldo López. Que la constructora Rodrigo de Triana, sus dueños al parecer no definen cuál es la poligonal que demarca el área de protección de la urbanización. A la gente de deporte, de la alcaldía, de la gobernación, vamos que se aboje porque nuestros hijos, nuestros niños, nuestros jóvenes necesitan también recrearse en el deporte. Bueno, quiero aprovechar las cámaras de Plus Televisión para denunciar una grave situación que se está viviendo con respecto al río San Juan de Macarapana. Y bueno, muy emocionado porque este día viernes comienza nuestra tan esperada asamblea regional, sigamos buscando primero el reino del fin. Lo están tomando de nosotros acá, ya el de Oriente, lo dije en una oportunidad, se robó dos transformadores de acá de Vistermoso, se los robó porque se los llevó más nunca los trajo. El gobierno pretende tapar el hueco fiscal que tiene, que es un hueco inmenso, en millones y millones de dólares, metiéndole la mano al bolsillo de los venezolanos. Las cifras de esos fondos se publicaban, inclusive en internet. De tal manera que cualquier venezolano, así como no, China nos prestó 5 mil millones, y aquí hay mil millones invertidos aquí, y hay dos millones invertidos aquí, y lo podíamos controlar. Pero ahora nadie sabe.